¡Ay! ¡Ahí viene el duende! ¡Ah, ja, ja! Sí, no, ¡ay! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! Existe un duende que me persigue Existe un duende que me persigue ¿Cómo que quiere? Algo decirme ¿Cómo que quiere? Algo decirme Sí, 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 no, no, no Me sigue el duende Será maligno Me sigue el duende Será maligno Quiere meterse Por mi camino Quiere meterse Por mi camino Y ese duende Que no se meta Con mi mi hija Sí, 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 no, 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 no Me sigue el duende Será ladrón Me sigue el duende Será ladrón O es que quiere Toca acordeón O es que quiere Toca acordeón Me sigue el duende Me sigue el duende Me sigue el duende Será maleante O es que quiere Que yo le cante O es que quiere Que yo le cante Ay, sí, 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 sí Puro movimiento Venga Ay, uy, 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 uy Venga, no, no Ay, uy, 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 uy Gracias por ver el video.